Arroba la amiga Clara González, esta gran artista que nos hace, bueno, muy orgulloso con su música. Sí, esta soy yo tratando de no gritar mientras la vi que ya se conectó al Zoom. Por supuesto, Joaquina, bienvenida a la amiga de Maracay, por supuesto, bueno, a compartir un poco de tu talento y tu trayectoria con nosotros en Venezuela. Agradecido porque te hayas tomado estos minutos para compartir con nosotros y hablar de las cosas que más nos encantan, que por supuesto es la música y tu música. Nosotros estábamos hablando hace un ratito, antes de que te conectaras, que amamos y estamos encantados con tu nuevo tema que se titula Escapar de mí. Porque yo siento que en algún momento uno siempre quiere como que huir de uno mismo. Entonces, la primera pregunta para darte la bienvenida, nosotros escuchamos a Joaquina cuando queremos escapar de nosotros mismos, pero que escucha Joaquina cuando quiere escapar de sí misma. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por tenerme, qué chévere. ¿Qué escuchas? Dios mío, creo que mi cerebro es un poquito la combinación de la música que escuchan mis papás con la música que escucho yo de toda la vida. Entonces, yo creo que cuando quiero escapar de mí, por decirlo así, me pongo algún disco de los 90, no sé. O algún disco de mi banda favorita, sí. Interesante eso porque sobre todo la música que pueden escuchar nuestros papás nos marca mucho y eso sin duda creo que se ha visto evidenciado en tu carrera musical, hay como mucha influencia. Y además tienes unas letras muy maduras, muy intelectuales y eso a mí me lleva a pensar que te gusta leer bastante y si es así, si nos pudieras comentar cuáles han sido esos libros o letras o tal vez alguna anécdota que nos puedas contar que te haya marcado como persona y que tú hayas dicho yo debo transformar esto ahora en una música para que pueda ayudar a otras personas. Uy, yo creo que un montón, no te puedo dar como un libro específico que a mí me haya marcado porque a lo largo de mi vida, o sea, desde muy muy chiquita pues empecé a leer y creo que a mí me ha inspirado mucho los grandes poetas así en la historia. Por ejemplo, por ejemplo, hace poco leí un poema de Pablo Neruda que lo leo un montón a él y salió como una frase ahí que dije no, 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 yo tengo que inspirarme de esto y hacer una canción y lo hice y no ha salido la canción, pero eso me pasa mucho. Creo que me gusta como que ser esponjita y buscar inspiración en todas partes y no importa cuál sea el autor, siempre como que busca la inspiración. Oye, hace poco estuviste por acá por Venezuela, por Margarita, te vimos muy contenta compartiendo con tu público, hablar un poco de esa experiencia y cómo es esta carrera artística que hoy estás en un lugar, mañana estás en Margarita y casi ya en nueve días el sold out por Europa, que eso te tiene bastante emocionada. Ay, una locura, mira, yo creo que apenas estoy como que aprendiendo a navegarlo todo con demasiado agradecimiento, la verdad, muchísimo agradecimiento y un día a la vez, ¿no? Me siento muy bendecida de poder hacer esto y poder empezar esto y siento que apenas, bueno, obviamente apenas estamos empezando, entonces es difícil como uno ir ajustándose a los itinerarios y tal y estar un día acá y un día allá, pero voy venciendo mi miedo a los aviones. Así que, todo bien. Y la verdad, tomándolo un día a la vez, súper agradecida y súper feliz. A mí me encantó mucho porque cuando uno vio las historias tanto de Joaquina como de su mamá de lo que fue su experiencia en Margarita, o sea, su cara en realidad era un poema porque ella no entendía cómo había tanta gente y que yo pensé que habían aquí como tres personas y ya va. Era una terraza repleta. No, fue una locura, la verdad, porque yo no había ido a Margarita desde que era muy chiquita, o sea, desde que yo me fui de Venezuela, la verdad, muy chiquita. Entonces yo no había regresado y tuve el chance de poder regresar ahorita en Semana Santa y fue honestamente una vacación familiar, pero un montón de gente me empezó a escribir cuando llegué y ahí literalmente dijimos, era un sábado en la noche y fue como, ¿qué tal si? Y bueno, traje la guitarra, ¿qué tal si me pongo aquí en algún lugar y le digo a la gente que venga a ver si llegan, no sé, 20 personas? Y fue una locura cuando yo llegué, a mí nadie me había dicho quién estaba ahí, lo postié, no sé, a las 11 de la noche un día y el próximo día a las 6 de la tarde habían como 200 personas y me tomó muy de sorpresa. Además de Margarita, fue muy lindo y que las personas hayan tomado como ese tiempo de su Semana Santa para poder ir a ver, fue muy especial y como dijiste tú, mi cara fue un poema porque no lo podía creer y me siento muy agradecida de que una o dos personas, pues, no sé, quisiesen ir a verme, entonces fue muy lindo poder compartir. Que bonito. Que los tristes éramos nosotros porque no estábamos en Margarita y no pudimos aprovechar ese chance. Casi tomamos el vuelo de las 11 de la noche cuando vimos, pero no, no alcanzamos. Oye, ¿sabes qué? Estábamos hablando fuera del aire que hay muchas canciones con las que nos podemos identificar, sobre todo en esta etapa de la adolescencia que yo creo que es súper incomprendida, la verdad, porque no sabemos qué es lo que vamos a hacer como personas muchas veces. Entonces, sí quisiera preguntarte, porque hay muchos adolescentes jóvenes que se identifican con esas letras, en qué momento tú sentiste, oye, yo no sé qué es lo que me está sucediendo o no sé de dónde busco la inspiración, pero realmente me nace escribir sobre esto y tal vez a alguien le pueda aportar algo. Yo creo que desde siempre he tenido como esa duda de que, no, mentira, porque yo empecé a escribir canciones en mi cuarto como a los 13 años y la verdad era algo muy para mí. O sea, yo dije, quiero, a mí me encanta leer, me encanta escribir, quiero ver si puedo hacer esto, o sea, quiero ver qué pasa. Entonces, me interné por muchos años y era lo que hacían mis tiempos libres y me fascinaba y cada día como que iba mejorando un poquito más, un poquito más y aprendiendo un poco más de mí. Entonces, al principio, honestamente, los primeros años fue algo muy tipo de experimental y muy como de introspección, o sea, de que quiero hacer esto para ver si lo puedo hacer. Y cuando tuve el chance ya como de grabar mi primer EP y todo, agarré un montón de esas canciones que había escrito a lo largo de los años y las puse en un EP. Y igual fue muy de experimento, ¿sabes? O sea, fue, yo pensé, bueno, voy a sacar esto y después voy a empezar a trabajar un primer disco, a ver, yo no sabía todavía si iba a ir a la universidad o no, como que no tenía ni idea qué iba a pasar. Y fue muy literalmente experimental, honestamente. Y cuando salió y vi que las personas pudieron conectar de alguna manera, fue como, ojo, ok, ok, sigamos. Y nada, aquí vamos. Entonces creo que siempre es un reto, ¿no? Pero creo que parte de la magia de la música es esa, como no tener esa incertidumbre y no saber. Porque imagínate que en la vida tuviésemos todo súper resuelto o que en el arte tuviésemos todo súper resuelto y que supiésemos, tipo, ah, es que esta canción va a conectar con esta persona o tal. No, parte de la magia es no tener esa certeza y poder aventarte. Y eso creo que es algo que me gusta hacer cada vez. Bien, a esta hora estamos conversando con Joaquina, que nos acompaña en La Mega de Maracay, en Sin Filtro. Ayer pasó algo, ayer estuvimos conectados también con Beret. Y pasó algo porque le preguntamos sobre ti, Joaquina. Pero eso lo vamos a revivir en la próxima parte. Tenemos que escuchar Buena Música Mega para que sepas qué dijo Beret sobre ti. Sí. Así que eso va a ser después de escuchar Buena Música Mega. Escucha Sin Filtro. Por La Mega, donde sea. La Mega 96. Digitalizamos lo que escuchas. Donde sea. Una fábrica de contenidos permanentes. Arroba La Mega 96. Frecuencia Viva. La Mega 96. Viralizando contenidos. Donde sea. Micropartículas sonoras que se adhieren a tu mente. La Mega Maracay 96.5. Donde sea. Tendencias auditivas que se hacen virales. Arroba La Mega 96. La Mega 96. La Mega 96. Digitalizamos lo que escuchas. Donde sea. Una fábrica de contenidos permanentes. Arroba La Mega 96. Frecuencia Viva. La Mega 96. Viralizando contenidos. Donde sea. Micropartículas sonoras que se adhieren a tu mente. La Mega Maracay 96.5. Donde sea. Tendencias auditivas que se hacen virales. Arroba La Mega 96. La Mega 96. Digitalizamos lo que escuchas. Donde sea. Una fábrica de contenidos permanentes. Arroba La Mega 96. Frecuencia Viva. La Mega 96. Viralizando contenidos. Donde sea. Micropartículas sonoras que se adhieren a tu mente. La Mega Maracay 96.5. Donde sea. Tendencias auditivas que se hacen virales. Arroba La Mega 96. La Mega 96. Digitalizamos lo que escuchas. Donde sea. Una fábrica de contenidos permanentes. La Mega Maracay 96.5. Arroba La Mega 96. Frecuencia Viva. La Mega 96. Viralizando contenidos. Donde sea. Micropartículas sonoras que se adhieren a tu mente. La Mega Maracay 96.5. La Mega Maracay 96.5. Donde sea. Tendencias auditivas que se hacen virales. Arroba La Mega 96. Arroba La Mega 96. La Mega 96. Digitalizamos lo que escuchas. Donde sea. Una fábrica de contenidos permanentes. Arroba La Mega 96. La invitada de hoy no para de sorprendernos con su voz y talento para escribir canciones que conectan y mueven fibras. Joaquina. Es indiscutiblemente puro talento que con tan solo 19 años y un EP titulado Los Mejores Años se ha coronado como una de las cantantes más aclamadas del momento. Un talento y un futuro que fue reconocido el año pasado cuando ganó el Latin Grammy en la categoría de Mejor Artista Nueva. ¿Qué ganó, eh? Joaquina. Muchos hemos coreado múltiples veces sus canciones como Los Mejores Años, Rabia, Niñas de Instagram, Quise Quererte y por supuesto, su sencillo más reciente, Un Viado de la Iglesia. Un viaje al autodescubrimiento con Escapar de Mí, que por cierto, cuenta con casi un millón de reproducciones en la plataforma de YouTube. Todos sus temas están como La Mega, donde sea, acompañándonos y haciéndonos sentir orgullo venezolano. En Sin Filtro, hoy con nosotros, Joaquina. Son las 2 y 31 minutos de la tarde. Estamos de vuelta acá en Sin Filtro. María Clara González, Dios González y María Angelica Dios González. Además, acompañados de una invitada muy especial, Joaquina. Hoy estamos con ella conversando, por si quieren sintonizar. Y yo os había dejado una broboca allí al aire. Un momentazo de ayer. Sí, un momento, un momento. Es que en los 3 estábamos así como que vamos a preguntarle si puede algo y que se puede. Si alguna vez ha pensado colaborar contigo, Joaquina. Y él nos respondió esto. Escucha bien. Aquí pensando, y la pregunta que te hizo María Angelica acerca de con quién colaborarías. Yo me imagino una canción de Beret con Joaquina. Sí, de hecho la hablé, la hablé, la hablé porque me encanta. Soy muy fan de, bueno, varias canciones que he estado escuchando y tal. De hecho, una de sus canciones la estuve escuchando muchísimo porque literalmente estaba pasando lo que decía. Y la hablé, hablé por Instagram porque me parece increíble. O sea, me parece brutal. Porque estuve con ella en persona, pero no le damos a hablar, de los Latin Grammy cuando fueron en Sevilla. Y que ella ganó a Artista Revelación. Sí. Y me parece brutal. O sea, me parece súper grueso. He escuchado, o sea, son unos malos para los títulos, pero escuché una, hablaba como de los años pasados. Y también escuché una balada que llegó justo en un momento que de verdad, o sea, era literalmente mi vida. Y le mandó un mensaje porque estaba literalmente en casa sufriendo. Y le decía, joder, acabas de escribir literalmente mi vida. O sea. Ajá. Eso fue lo que dijo Beret. Eso fue lo que dijo Beret, Joaquina. Oh, se pasó. Qué bello. Yo te les iba a preguntar ahorita y que, wow, qué increíble cómo salió esa conversación. No, qué lindo. Sí, hablamos por Instagram hace un par de meses que él me escribió y me dijo, concha, le me encanta Rabia, estoy enviciado. Y creo que hasta posteó algo cantándolo, si no estoy equivocada. Y yo me quedé en shock porque obviamente yo toda mi niñez y adolescencia como que he escuchado su música y todo. Entonces cuando vi que me taguió en algo, que me escribió yo y que, ¿qué? Y fue muy chévere. Fue un gesto súper lindo de su parte. Qué bello que haya dicho todo eso. Qué genial. Bueno, esperemos esa colaboración. Sí. Eso hace potente. Porque si te preguntamos, ¿quisieras colaborar con Beret? Seguramente la respuesta es sí, ya, unimos dos artistas. María Clara. Muchachos, no, es que por lo menos lo que fue ayer, primero ya hablar con Beret y hablar contigo hoy, a uno le emociona mucho el hecho de que haya por lo menos artistas de nuestro país, ¿verdad? Que tan jóvenes y quizás con una trayectoria tan corta en el sentido de que, ya lo hablábamos, un solo EP, y que quizás de los artistas que tú escuchabas cuando estabas pequeña tenga la oportunidad no solo hablar de ti, sino que escuche tu música, que la comparte, que le gustaría colaborar contigo. En realidad eso nos hace sentir orgullosos porque prácticamente te hemos visto crecer por las historias de tu mamá, por todos los canales de YouTube. Entonces uno se siente como cuando el primo chiquito va creciendo y uno lo va viendo y es como que, que es genial. Mira, Joaquina, sabes que una de las cosas que nosotros nos gusta preguntar mucho aquí en el programa es de qué colaboraciones te gustaría hacer. Obviamente ya hablamos de Beret, pero también una de tus particularidades es la composición. Entonces queríamos cambiar un poco la pregunta y preguntarte. Sabemos que le has escrito a muchos artistas. Primero, ¿cuál es la canción que tú sientas que ha impactado? No solo en el cantante al que se la hayas escrito, sino a ti como compositora. ¿Y a quién más le gustaría, Joaquina, escribir una canción? ¿Para qué artista? Bueno, yo creo que una canción que a mí me encanta, es algo que me tomó súper por sorpresa que él haya querido grabar esta canción, es una canción que sacó Juanes que se llama La versión en mi cabeza y un día tuve el chance de mostrarle el demo y como tres semanas después me llamó y que, por favor, quiero poner esta canción en mi disco, por favor. Y yo dije, toma toda tuya, y esa canción originalmente iba a ir en el EP. Y amo, amo esa canción, de hecho ahorita la va a cantar en uno de mis conciertos. Entonces esa canción fue impresionante que él haya querido así como súper rándoma, además, porque fue muy rándoma de que, hey, ¿te recuerdas esa canción que me mostraste hace un par de semanas? Me encanta, por favor, déjame grabarla. Entonces eso para mí fue como un shock inmenso. Y hace poco también tuve la oportunidad de escribir para la serie del zorro de Amazon Prime y escribí dos canciones. Una la canté pues yo, pero para responder tu pregunta, tuve el chance de coescribir la canción principal, como el tema principal de la serie. Entonces poder hacer algo para una serie siempre ha sido un sueño inmenso mío y que haya tenido el chance de hacerlo, la terminó cantando Keith Urban, Karin León y Rosario. Entonces, uf, tres artistazos y para mí eso me voló, eso me voló la canción. Entonces esa experiencia como de haber tenido el chance de escribir algo para una serie definitivamente me marcó un montón y creo que me enseñó un montón porque es un proceso muy distinto escribir para una serie que escribir obviamente para ti o hasta para otro artista. Y fue muy especial, me siento profundamente agradecida de haber tenido el chance de hacer eso. Qué increíble además eso que mencionas de la serie porque ciertamente es un camino distinto, pero las personas logran conectarse también porque a lo mejor alguien que no está tan adentrado en el mundo de la música ve la serie y dice, pero ¿quién es este artista y por qué me gusta tanto esta canción? Ahora, a ti, ¿cuál es la canción? Porque sabemos que te gustan muchos artistas que además no son tan comerciales realmente, como por ejemplo Joaquín Sabina. ¿Cuál es la canción que más específicamente Joaquín Sabina te ha marcado o te ha gustado y te ha ayudado a impulsar tu carrera musical? Específicamente de él, bueno, yo tengo un recuerdo muy particular porque mi abuelo, yo me llamo Joaquina por mi abuelo que se llama Joaquín. Entonces, toda la vida mi abuelo siempre me puso mucho Joaquín Sabina porque es uno de sus cantantes favoritos. Entonces, uno de mis recuerdos, así como de mi infancia, es mi abuelo que me ponía Y si nos dieron las 10 de Joaquín Sabina. Hace poco tuve el chance de cantarla en un evento y fue muy lindo. Creo que esa es como su canción más famosa, pero definitivamente es una canción que a mí me ha marcado mucho por la nostalgia que tiene y cuando estaba empezando a escribir canciones como que la escuchaba y me parecía genial. Él como compositor es un maestro, entonces pues escuchar su manera de contar las historias y no sé, definitivamente esa canción me ha inspirado mucho a lo largo de mi vida. Bien, Joaquina, has estado abriéndole conciertos a Murat, a Alejandro Sanz. Yo creo que contar acerca de la experiencia vivida, sabemos que es una montaña rusa de emociones, pero sí queremos saber de tu parte qué significa eso para tu carrera. Y también si tuvieses la oportunidad de presentarle a alguien que no conoce tu música en una canción, lo que haces, ¿qué canción le pondrías? Yo creo que siempre pondría la más reciente, en este caso escapar de mí, porque siento que uno está evolucionando un montón, que la más reciente es como la fotografía más reciente del momento emocional en el que estoy. Entonces quise quererte y escapar de mí definitivamente. Y ya también después del EP esas canciones van a formar parte de mi primer disco, entonces creo que eso ya también es más yo, ¿entiendes? Ok. En este momento. Y para responderte a otra pregunta, no abrir, por ejemplo, el show de Sanz, pero también la gira de Murat, que hicimos más de un show, fue increíble aprender de ellos, que ellos tan amablemente me hayan dado el chance de poder hacer eso y me hayan brindado esa oportunidad. Fue muy lindo y uno aprende cantidades. Creo que girar como un abridor es muy fuerte porque, pues, por muchísimas razones, pero a mí me encanta ser como una esponja y absorber de todo, absorber todo lo que está a mi alcance y definitivamente estar con profesionales tan increíbles y poder compartir tarima con ellos y estar como en ese mismo ambiente te enseña un montón y es una experiencia súper increíble. Hablando precisamente de tu fotografía más reciente, que es escapar de mí, hablemos de video musical porque hay muchas teorías, ¿no?, acerca de este video, de las similitudes que pueden tener con otros artistas, con otras referencias. ¿En qué fue? Sí, básicamente, ¿en qué te inspiraste para hacer este videoclip? ¿Cuáles son las teorías? Bueno, lo que pasa es que nosotros aquí tenemos una productora, que ella es así súper fan número uno, número uno, uno de Taylor Swift. Entonces, según ella, hay referencias, uno decide confiar, porque así una fanática número uno es ella. ¿Referencias de qué, de qué? Bueno, y que Giselle, aproximate al micrófono para que nos digas qué referencias tienes en el video. Referencias de un video de Taylor Swift, que también está... Del anti-hero, dice ella. Si supieras que honestamente yo soy Swiftie número uno y la amo, pero honestamente no lo hay. O sea, yo sí, ojalá hubiese sido un poco más inteligente y hubiese metido algún easter egg o lo que sea, pero la verdad no tenemos... No, no, no. No hay teoría conspirativa acerca del video, no. No, no, no hay. Y que la respuesta es no. La respuesta es no. La verdad, esa idea se me vino en un avión y yo estaba, no me recuerdo dónde estaba yendo, pero estaba ahí con mi mamá al lado y estaba escuchando como que la maqueta de la canción y leí a mi mamá, tipo... Esta canción es como un laberinto, o sea, habla de un laberinto, porque aquí es lo que pasa con... Especialmente con los videos que estoy haciendo ahorita para el disco, como el video de Quise Quererte, el de Escapar de Mí. Me gusta mucho usar analogías y como metáforas que describan la canción y el sentimiento que te genera la canción o el concepto. Y para mí, Escapar de Mí, bueno, es una canción que obviamente habla de uno querer escapar del laberinto que es tu mente. Y yo pensé instantáneamente en un laberinto, o sea, yo dije, el concepto es este, es sentirte atrapado. Yo escuchaba la maqueta y sentía que estaba como remando contra corriente, ¿sabes? Ese sentimiento de que nunca llegas, de que nunca escapas. Y yo le escribí ahí a la directora con la que trabajé y le dije, mira, o sea, yo quiero hacer un laberinto, como tradicional, tipo Alicia en el País de las Maravillas. Quiero hacer algo más como metafórico, o sea, algo más contemplativo. Y me puse a pensar, no quiero que sea una casa, porque he visto eso mil veces. No quiero que sea un laberinto tradicional, sino que armemos un set y hagamos algo como conceptual, como si fuese un escape room, ¿sabes? Ok. Entonces, la idea literalmente fue esa, fue como de que yo estoy, si tú ves el videotipo, yo entro a un cuarto y queríamos crear también como ese sentimiento de que nunca terminas de salir. También usamos como referencia a la película Inception, no sé si la han visto de, creo que de DiCaprio, donde se confunde la realidad con la fantasía, ¿sabes? Entonces entras al cuarto y de la nada alguien te toca la puerta y vas al otro lado y es otra persona, es otra versión de ti, pero no es necesariamente la versión mala de ti, sino es como otra versión de ti y vas hacia el otro lado y entonces es como que yo nunca termino de salir del cuarto, no termino de salir y no entiendo por qué no termino de salir y cuando haces el zoom out ves que es un laberinto. No, pero qué tremendo video, Joaquina. Qué tremendo video, colores y demás que atrapan, igual que la melodía y la letra. Podríamos estar acá hablando muchísimo tiempo, pero ¿sabes cómo es el tiempo en los medios? Gracias a todos, despedir esta entrevista rápidamente, ¿cuándo en Venezuela? Y un pedacito a escapar de mí para que la gente en Maracay, acá en Venezuela y en La Mega disfrute de tu talento. Bueno, muchísimas gracias por tenerme, vayan a escuchar Escapar de mí en todas las plataformas y nada, muchísimas gracias por el espacio y gracias por haberme dado el espacio a explicarles el video. Me encantó. Puedo haber sido un poco más inteligente metiendo referencias, pero para esta vez la verdad no las hubo. Fue algo que se me vino en un avión. Y que vivan los aviones, le tienes que dejar de tener miedo a los aviones. Y los aviones son como mi lugar de donde puedo contemplar todo y sí, yo me vuelvo loca en los aviones. Pero bueno, nada, muchas gracias, chicos. Un placer. Y Joaquina, por acá siempre es muy pendiente de tu talento y oye, un pedacito de Escapar de mí. Claro que sí. A ver, el coro dice así. Bajo mucho tiempo en mi cabeza Quiero mirarme desde afuera He intentado escapar de mí Pero eso no funciona así Quiero sentirme amable en el espejo Quiero sentirme yo de nuevo Bien. Dios mío. Gracias, Joaquina, porque de verdad fue un placer enorme poder conversar contigo. Espero que sigamos conversando en futuras ocasiones. Y de verdad, muchísimas gracias. Te mandamos un saludo y un abrazo. Joaquina estuvo sin filtro. Por la mega. Donde sea.